En este momento está siendo analizado en la Comisión de Medio Ambiente y bueno, esperamos que salga con un despacho favorable de esta comisión para luego lo analice la Comisión de Legislación e Interpretación y poder sacar un despacho favorable y votarlo en el recinto para que esto se haga una realidad. Ahora estás trabajando en conjunto con el doctor Santoro, con la gente de Greenpeace. Nosotros básicamente, yo en lo personal con Santoro que hemos militado en la Unión Cívica Radical ya habíamos presentado este proyecto de Basura Cero en el año 2004. Él fue el que lo reflotó, digamos así, y no es que trabajamos en conjunto, sino que la gente de Greenpeace ha venido a apoyarnos en este proyecto y bueno, como son gente por ahí con mucha experiencia en estos temas ambientalistas, no está de más la opinión de ellos y reforzar nuestros conceptos con respecto al tema. ¿Se va a seguir impulsando este proyecto en el Consejo Deliberante? Esperemos que sí y realmente es una necesidad para nuestro partido, tanto Zárate como Lima, porque hoy sabemos que los residuos sólidos urbanos se entierran a cielo abierto, están tirados a cielo abierto. Esto crea un foco de contaminación y un perjuicio muy importante para la salud de nuestros ciudadanos. ¿Últimamente han tenido alguna reunión con las autoridades de medio ambiente? No, realmente no hemos tenido, con respecto específicamente a este tema, no se ha abordado todavía, pero bueno, nosotros sabemos también, hemos estudiado el proyecto que tenía el Departamento Ejecutivo, que básicamente el proceso del mismo es muy similar, los dos preconizan básicamente lo mismo. La gran diferencia acá es en manos de quién. Nosotros decimos que debe estar en manos del Estado Municipal, porque lo que queremos preservar y dejar muy en claro es básicamente la preservación del medio ambiente, de la salud de la población y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. No nos interesa ningún negocio más allá de que todo este tipo de tratamiento va a llevar a una reinserción en el mercado de productos reciclados que pueden ser muy interesantes para sustentar este proyecto.